Hola, ¿qué tal? Amigos y amigas, reciban a todos ustedes un cordial saludo. Sandra Liliana Yaya Wilches, ingeniera de sistemas con más de 30 años de experiencia en este campo laboral que tiene que ver con la parte de la informática. Y como administradora del portal educativo, que es nuestra escuela virtual, cuyo nombre es www.info.chayatec.cf, les da la bienvenida a este rico escenario en donde usted podrá aprender muchas cosas sobre Access y con mejor astucia podrá lograr empoderar todo este conocimiento. Bien, vamos a empezar a hacer el desarrollo, emisión, locución y conducción de este video, cuyo título es el BetProject 2, número 39, AJ14, donde AJ representa ajuste, MM, donde MM representa módulo mascotas y vamos a estar entrando en el detalle de lo que tiene que ver con los medicamentos. ¿Por qué eso? Porque una vez cuadrados los medicamentos, entonces nos remitimos a la parte de la receta. O sea, vamos en ese punto así, porque así nos lleva a la línea del proceso. Bien, entonces vamos a empezar. Empecemos por acá, cargando nuestra base de datos BetProject. Les recuerdo a las personas que yo liberé la base de datos de BetProject en el video número 38 y es lo que quedó como resultante hasta lo que se hizo en el video número 37. Para que lo puedan, por favor, descargar y con este, pues, seguir trabajando como vamos. Bien, entonces vamos a entrar aquí. Quiero realizar una labor. Vamos entonces aquí a ubicar Jiménez Carlos, que es nuestro administrador. La contraseña es 123. Entramos una vez dentro. Entonces, ¿qué es lo que pretendemos hacer aquí? Bueno, pasa que para la parte de medicamentos tenemos que establecer un menú en donde proporcionemos acciones como dar alta a un medicamento, consultar, actualizar, dar baja y listar. ¿De acuerdo? Eso representa que tenemos que cuadrar un botón en esta parte de acá que diga medicamentos. Cuando el botón se accione, entonces va a presentarse una nueva ventana que diga medicamentos del módulo de mascotas. Va a ir acompañado de su loguito, va a ir acompañado de una información en el pie de formulario, porque quiero que, para ustedes, el registro de la dinámica de las funciones públicas con respecto a la imagen, eso le quede a ustedes bien claro y lo vean como yo lo voy aquí ejercitando. Entonces, vamos a empezar con ese punto. Bueno, entonces, para empezar aquí, lo que voy a hacer en este momento, voy a cerrar acá un momento, entonces voy a activar acá procesos. Entonces, voy a activar acá en botones opción el ribón. Ya sabemos que la clave es dar, ma, pay. Una vez que estemos ahí, entonces me remito acá mascotas y este escenario que yo tengo, acá le hago clic derecho y le voy a decir vista diseño. Listo. Ya ahí está. Entonces, acá le hago clic derecho y cierro. Cargo con oprimir la tecla F11, el panel de navegación. Bueno, entonces, en este formulario, cuyo nombre es el FM, menú mascotas, vamos a agregar otro botón. Entonces, para eso vamos a utilizar aquí este. Hacemos una copia. Ah, perdón. Una copia y pegamos. Y, entonces, este botón que está acá lo cuadramos en el centro. A mí me parece bien. Y, enseguida, este botón, acá, lo que vamos a hacer es escribirle la palabra medicamentos. Una vez ya lo tenemos listo, entonces, ese botón, ¿qué es lo que va a hacer? Va a permitir que podamos llamar un nuevo formulario en el cual estará presente un cuadro lista con las opciones que acabo de mencionar para el concepto de los medicamentos. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, para eso, para eso, hacemos lo siguiente. Entonces, acá vamos a guardar un momento. Vamos a guardar. Y vamos a crear un nuevo formulario. Entonces, esto, vamos aquí a cerrarlo. Entonces, acá en donde dice crear, vamos a decirle formulario en blanco. Le vamos a llamar a ese formulario en blanco. Vamos a guardar acá. Le vamos a llamar FMMN. ¿Qué significa MN? Menú. La palabra mascota. Y, ¿qué más? Vamos a ponerle raya al piso. Y le vamos a poner medicamento. Medicamento. Bueno. Una vez tenemos eso, entonces hacemos un clic derecho. Ahí. Y vamos a ver la vista del diseño. Este es nuestro formulario así como está. No necesariamente tiene que ser tan grande. Podemos dejarlo así a este tamaño. Ahí está perfecto. Aquí lo podemos subir un poquito más. Bueno. Acá lo que vamos a hacer es incluir, entonces, por medio del diseño, el logotipo. Entonces, cuando activamos el logotipo, obviamente, nos va a... Espérate un momentico aquí. Vamos a decirle acá título. Entonces, cuando le decimos título, nos va a aparecer a la vista el encabezado del formulario como el pie del formulario. ¿De acuerdo? El pie del formulario y el encabezado del formulario. Entonces, el encabezado del formulario, obviamente, acá en este punto, vamos a incluir una imagen, ¿no? Entonces, para esto, le hemos señalado acá el título. Entonces, aquí en organizar, vamos a retirar ese diseño. Una vez que retiramos el diseño, esto lo bajamos un poco a... Lo bajamos un poco y lo vamos a enviar un poco hacia la derecha. Yo pienso que dejándolo ahí en ese punto está perfecto. Vamos a incluir una imagen. Entonces, vamos aquí a decirle diseño. Y nos vamos aquí a los controles. Y vamos a tomar aquí este elemento que se llama imagen. Y vamos a pintar acá un cuadrito pequeño. Puede ser así. Ahí está perfecto. Ahí. Y lo soltamos. En ese momento, él nos lleva a una pantalla como diciendo, por favor, incluya la imagen. Pero nosotros lo que vamos a hacer es decirle aquí cancelar. Entonces, esta imagen que está acá, tiene un nombre, ¿no? Vamos acá a decirle diseño. Entonces, vamos a la hoja de propiedades. Y acá dice imagen 3. ¿Correcto? Imagen 3. Ahí dice bien clarito imagen 3. Entonces, la imagen 3, como tal, acá vamos a abrir, donde dice tipo de imagen, bueno, imagen, mosaico de imágenes, es modo de cambiar el tamaño. Dice zoom. Entonces, ahí le vamos a abrir y le vamos a decir extender. ¿Esto qué quiere decir? Que simplemente acá, en este punto, lo que va a quedar visible es la imagen de lo que está guardado en el módulo, en el módulo, allá es donde está exigido el nombre de la imagen, ¿sí? Si nosotros vamos y revisamos en el módulo, vamos aquí a mirar, vamos a guardar aquí un momentico, guardemos, y acá también vamos a hacer lo siguiente. Acá en este espacio, vamos a cerrar, y aquí vamos a anotar una etiqueta. Esto es una etiqueta aquí, pequeñita, puede ser, vamos a tomar, digamos, que el tamaño de la etiqueta sea esto, ¿cierto? Ok. Ahí. Entonces, esta etiqueta, ahí la escribimos. Aquí queda plasmado el título de la aplicación. ¿Listo? ¿Listo? Ok. Entonces, va así, le ponemos un color, el color es negro, resaltamos, lo colocamos aquí en el centro, ok. Movemos a la izquierda, el elemento, listo, ya lo está. Aquí vamos a alargar esto un poquito más ahí, y esto lo vamos a jalar hacia la izquierda un poquito. Acá en este espacio, vamos a centrar aquí, vamos a centrar, vamos a resaltar, entonces acá prácticamente en este espacio le vamos a poner menú, entonces acá le vamos a poner medicamentos, medicamentos, bueno. guardamos la información, vamos a decirle acá en formato, a nivel de esta parte, en formato, entonces abrimos acá y le vamos a poner un color, que en este caso sería el verde, como igualmente acá también le vamos a poner el color verde, ok. Acá vamos a resaltar el fondo, entonces vamos a ponerle un color naranja, ahí, a ver, ahí está, entonces acá, esto lo ampliamos a la derecha, aquí esto lo ampliamos a la izquierda, listo, podemos dejarlo así como está, acá también resaltamos el color en verde, ahí está, bueno, esta parte que está acá tiene un nombre, entonces aquí vamos a decirle que esto se llama la etiqueta 4, etiqueta 4, pero entonces acá la etiqueta 4 la vamos a poner acá, vamos a ponerle, pongámosle acá, título, sí, título, 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 vamos a ponerle así, no más, título, aplicación, entonces AP, título AP, sí, para que tengamos presente cuando lo vayamos a llamar, título AP, y este se va a llamar imagen, entonces imagen, entonces aquí vamos a ponerle imagen, entonces sería IMA AP, IMA AP, ok, IMA AP, y título AP, bueno, ¿qué viene a continuación? vamos a hacer aquí un clic derecho y vamos a guardar, entonces cerramos aquí un momento, lo que viene a continuación es activar, entonces acá vamos a decirle tipo objeto, listo, vamos a activar PUBLIC, y le vamos a dar un ENTER, esperamos un segundo a que se cargue, para saber exactamente, ahí está, bueno, ¿qué viene a continuación? entonces vamos a tomar lectura, de, un elemento que nosotros queremos que quede visible, como es el del título PI, ese es uno, ese es el que va a quedar anotado, en la parte del pie del formulario, título PI, y lo otro es la imagen, que se llama MI IMAGEN E F, MI IMAGEN E F, bueno, ustedes ya tenemos presente esa parte, ¿sí? título IP, título PI, IMAGEN E F, bueno, entonces regresamos nuevamente a nuestro, F, a nuestro F, M, M, N, mascota, ahí lo tenemos, hacemos un clic derecho, y le damos Vista Diseño, las dos cosas que acabamos de observar, se van a cargar en el formulario, entonces para eso aquí tenemos señalado, el puntico del formulario, nos vamos a remitir a la hoja de propiedades, nos vamos a remitir a los eventos, nos vamos a remitir a donde dice, al cargar, y acá le vamos a decir, clic, le vamos a decirle generador de código, y le damos a aceptar, en ese momento, lo que vamos a hacer es lo siguiente, entonces vamos a decir, MI IMAGEN, E F, igual, ah no, perdón, punto, PITCHER, a ver, E F, perdón, MI, MI, ME, ME, punto, en este caso sería, IMA, ahí está, punto, PITCHER, ok, igual, ¿a qué? A, MI, IMAGEN, E, F, abre paréntesis, cierra paréntesis, ¿listo? Y el otro sería, me, punto, ah, el otro es una, es una etiqueta, entonces como es una etiqueta, entonces simplemente le ponemos, TÍTULO, AP, punto, CAPTION, y le decimos igual, y ahí le decimos simplemente, TÍTULO, PI, abre paréntesis, cierra paréntesis, cuando hacemos, uso de la tecla, flecha abajo, pues automáticamente, él toma lectura, de que eso es una, eh, función, pública, entonces, la una es una función pública, que está cargando una imagen, la otra es una función pública, que está cargando, pues el valor de una etiqueta, cerramos el registro, cerramos acá, vamos a guardar, y vamos a cerrar el editor de Visual Basic, entonces, nuestro formulario, en cuanto a la parte del título, va a tener el nombre de, MÓDULO, MASCOTAS, seguimos bajando, entonces donde dice, Centrado Automático, va a decir que, oh, espérate un minutico, porque si no se puede, ahí, va a decirle que sí, donde dice, selector de registro, va a decir no, botones de navegación, no, barra desplazamiento, ninguna, cuadra y control por ahora, sí, botón de cerrar, sí, botones de minimizar, ninguno, listo, eh, nos remitimos a datos, ahí, no le hacemos absolutamente nada, ¿sí? En donde dice, eventos, tampoco, donde dice, otras, entonces ahí va a venir un, un elemento emergente, entonces le decimos, AL, flecha abajo, le decimos que sí, y le damos tabulador, modal, no, por ahora, no, listo, entonces cerramos acá, guardamos la información, y, eh, queremos observar cómo está quedando, entonces le decimos acá, vista formulario, entonces ahí vamos a apreciar, el dibujito, de la imagen, bien, y, eh, en la parte inferior, va a aparecer, B, project, desarrollada, pa, 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 bueno, listo, ok, entonces, otro punto importante, vamos a la vista del diseño, entonces, necesitamos cuadrar, un cuadro de lista, un cuadro de lista, entonces en el cuadro de lista, tenemos que establecer aquí, en el detalle, un cuadro de lista, aquí, aquí le decimos abrir, el cuadro de lista nos dice que si vamos a utilizar alguna tabla en especial, o vamos a construir valores, entonces luego no, vamos a construir valores, entonces le decimos siguiente, ¿cuáles son los valores que vamos a construir? entonces acá la escribimos, dar, en mayúscula, dar, alta, a, tabulador actualizar tabulador consultar tabulador listar tabulador dar baja a y le decimos siguiente, ¿cómo le vamos a llamar al título de este cuadro lista? o digamos lo que va a aparecer allá, entonces le vamos a poner opciones y le decimos finalizar, entonces, en este momento, ese cuadro de lista, ¿sí? queda en datos, con la información, pero, para que no salga un switchecito que acostumbra salir en la parte inferior izquierda, le vamos a quitar una instrucción acá que dice permitir valores, ¿no es cierto? aquí dice permitir edición de lista de valores, dice sí, entonces le vamos a decir que no, eso es para evitar que la persona pueda incluir alguna cosa adicional, ¡guau! cerramos, siguiente parte, vamos a acomodar este cuadro de lista, un poquito mejor, entonces lo vamos a bajar, listo, este elemento que dice opciones, lo vamos a montar aquí encima de, del cuadro de edición, ahí está perfecto, listo, entonces vamos a, aquí a definirle ya en organizar, la parte de alinear a la izquierda, tamaño y espacio, entonces ajustar al más ancho, posteriormente, entonces esto lo vamos a abrir un poco más, listo, esto se va a abrir un poco más, acá, de esta manera, ahí, perfecto, esto lo vamos a subir un poquito más, ahí está perfecto, bajémoslo un poco más, y vamos a tratar de colocarlo un poco más al centro, yo creo que, no, ahí está perfecto, ahí está bien, el color, los colores de esto, entonces aquí resaltamos, vamos al formato, lo vamos a ir a contorno de la forma, y le aplicamos el color negro, y luego nos remitimos al diseño, nos remitimos a la hoja de propiedades, nos remitimos al formato, que es una pestaña, nos remitimos a la propiedad, que dice efecto especial, allá dice sin relieve, abrimos y le decimos hombreado, y cerramos, seguidamente, este color, aquí va a cambiar, el formato, entonces vamos a ponerle, el color naranja, y el color del texto, negro, lo resaltamos, y lo centramos, igualmente, este también, se coloca en color negro, y lo resaltamos, pero no se centra, porque los cuadros de lista, pues no se les hace esa operación, ya una vez que eso está listo, así ya quedó, este es un cuadro de lista, que tiene un nombre, que se llama lista 5, lista 5, entonces este es el menú, entonces para que quede como más definido, entonces vamos a ir al diseño, vamos a ir a la hoja de propiedades, vamos a ir a la pestaña otra, vamos a ir a la propiedad nombre, y ahí vamos a cambiarle, el término de lista 5, por LST, entonces vamos a poner así, LST, que significa lista, le ponemos MN, y le ponemos medicamento, entonces medicamento, solamente sería, la letra D, CTO, ¿no es cierto? Medicamento, ok, entonces cerramos ahí, guardamos, y ahora, lo que vamos a hacer es conectar, entonces vamos a utilizar, menú, mascotas, ahí está, clic derecho, vista diseño, tomamos el botón medicamento, le decimos aquí, hoja de propiedades, le decimos aquí evento, le decimos aquí, propiedad al hacer un clic, generador de código, le decimos aceptar, en ese momento, entonces vamos a decirle, barra espaciadora dos veces, 12md.openfor, entre comillas, entonces, FMMN, mascota, raya al piso, medicamento, y cerramos con comillas, listo, entonces ya, esa parte queda lista, guardamos, guardamos, y cerramos, ahora, lo que a continuación vamos a hacer, es escribir panel inicial, quiero realizar una labor, vamos a buscar, Jiménez Carlos, enter, 1, 2, 3, 1, vez ya estamos acá, entonces vamos a elegir, el ítem mascotas, entonces, cuando entramos acá, medicamento, entonces ahí tenemos nuestro, nuestro menú, que corresponde a medicamentos, del módulo de mascotas, está con su logo, está con el título, y dice, dar alta, a, actualizar, consultar, listar, dar baja, a, entonces, en este momento, cuando estamos hablando del medicamento, si yo le digo dar alta, ahí es donde yo voy a, a establecer el medicamento, ¿de acuerdo? Cuando tenga que actualizar, ahí veré, pues, los medicamentos, para poder, digamos, cambiar alguna cosa, modificar algo, consultar, para examinar, de pronto, algo relacionado, con la parte del inventario, en cuanto a los medicamentos, listar, para sacar por, ya bien sea, por papel, o, trabajarlo a nivel de un, pdf, o, enviarlo directamente a excel, para hacer alguna cosa especial, y dar baja a, para eliminarlo, bueno, eso, en especial, entonces, así está la cosa aquí, entonces, bien, hasta acá, lo que hemos hecho hasta el momento aquí, pues, ha sido como, simplemente repasar, unas cuantas cositas, que ya, en otros videos, hemos aprendido, pero aquí ya lo estamos haciendo, mucho más rápido, bueno, mis amigos, me despido, y en el próximo video, les estaré dando más información, respecto a la parte de medicamentos, cómo va a ir colocado, de esta parte, muchas gracias, quedo, a la espera de sus comentarios, de la suscripción, de que por favor, puedan replicar el nombre, de Info Chayatea, cuanta persona ustedes conozcan, y cuanta persona, lo necesite en este momento, y como siempre, pues, decirles, que estoy aquí, latente, para poderles ayudar, en cuanto a cosas, que se puedan hacer, cualquier cosa, que ustedes necesiten, un servicio, no duden inmediatamente, en escribirme, a través de, de la web docencial, www.infoyayate.cf, entonces, allá ustedes, me escriben, el nombre completo, de ustedes, a través del cuerpo, del mensaje, me anotan todo, pues, lo que, lo que me quieren contar, respecto a su proyecto, a su emprendimiento, a su empresa, a su actividad, lo que sea, y me mandan, el correo electrónico, y, a vuelta, entonces, yo les estaré contando, pues, todas las cosas, que ustedes necesiten saber, con respecto a eso, si, necesitan, que algo se pueda hacer, y esto conlleva costo, pues, igualmente, también, así mismo, por el correo electrónico, lo informaré, muchas gracias, y nos estamos viendo, en el próximo video, buena tarde, hasta pronto. ¡Gracias!